¡Nathalie, escucha! ¡Tu madre está en la lucha! Sofí, ¿ya habrá terminado? No es posible que las personas estén en su casa, que nosotros lo sufriendo una pérdida, que ya no es algo irreparable. Por la culpa de una chava irresponsable, por andar manejando en estado de ebriedad, y hasta ahorita no nos han resuelto nada, y el caso ya va para seis meses. Natalia, hermana, aquí está tu manada. Natalia, hermana, aquí está tu manada.